PEGI 16 Presos nuevos ¿Qué? Emocion Mata o muere Lucha, mata, sobrevive Tu espectáculo es digno de ver guardia Pucelador espera grandes cosas Te saludo, portaluz Queches de resurgidos transportan prisioneros A cuadrantes abandonados de la redice El mal de Ciclur ha infectado el presidio de los ancianos ¿Harías bien en escuchar a Variks sobre este asunto? Puede que no tenga cuatro brazos Pero conoce la prisión mejor que nadie Colabora con él para infiltrarte Y una vez dentro Destruya a los repudiados Que su sufrimiento lo inunde todo Y cuando regrese Yo me encargaré de calcinar ese presidio Pero antes Ocúpate de los míos Los presos Eres Su única esperanza Obviamente Mi padre está equivocado Le frustra No poder acompañarte En el campo de batalla La reina Mara preferiría Que no tocásemos Ninguna estructura insomne Y mi padre lo respeta Está pasando por un mal momento Pero sé que confía mucho En tu buen criterio Aunque seguro que la reina Entenderá que nos llevemos Alguna que otra cosa de allí En el presidio de los ancianos Debe de haber materiales útiles Y tecnología insomne Tráeme lo que encuentres Y tal vez pueda elaborar Nuevos bálsamos Sé que ya lo habrán saqueado Bastante Pero es un lugar grande Quizá demasiado Muchos prisioneros Vivieron allí Sus últimos días Cuánta miseria Y sangre derramada La verdad es que No me sorprende Que Ficrul haya decidido Volver No me sorprende No me sorprende No, 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 no. ¿Vienes a celebrar tu victoria? Recuerdo que cuando no era más que una cría, me llevaron a un duelo de la casa del juicio. Dos elixmi armados con espadas ceremoniales. Un juicio por combate. La vergüenza de la derrota era tan efímera como la vida misma. Era algo sencillo, compasivo. Pero esto, dejar que me pudra en la inmundicia de mi propio fracaso hasta que decidan ejecutarme... ¡Qué crueldad! Me pregunto qué pasa si no olvidemos. ¿Qué pasa si no olvidemos? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Paido, no puedes... ¿De qué estás hablando? No estamos avanzando por nuestra cuenta. Necesito ayuda para crear nuevos bálsamos. Piensa en todo lo que ha visto Eramis, en todo lo que sabe sobre el viejo Rhys. Puede ayudarnos. Aido, Eramis tiene mucho por lo que responder. No puede hacerlo dentro de una jaula. Estás perdiendo el tiempo. Cada día se pierden más el Ixni. Deja que se redima salvando vidas. Eramis no ha venido a redimirse. Ha recurrido a nosotros porque Fikrul está venciendo. La gente de esta ciudad nos ha confiado su protección. No puedo decirles que he soltado a una asesina porque quieres hacerte su amiga. No has cambiado. Te preocupa demasiado lo que la gente piense de ti. Te da igual lo que haga Fikrul. Que transforme a cientos de Elixni en cascarones vacíos. O que mi padre es este. Que no sepa cómo ayudarlo. Aido. Eramis es tu trofeo. Y eso es lo único que te importa. Oye, eso no es... ¿Ha ido? Sí, ha ido de maravilla. Te informaré de las novedades in situ. Solo necesito un minuto para establecer comunicación. El estado de mi padre está empeorando. No es el mismo. Está completamente obsesionado con vengarse. Cuestiona a quienes le son más leales y... No sé qué hacer. No tengo respuestas. Ni cura. Solo botes con polvos y cientos de textos antiguos que no logro descifrar. Perdona, no debería. Ya tienes bastante con lo tuyo. Variks trae noticias inquietantes del viejo presidio. Al parecer ha habido intrusos. Alguien más tiene interés en las nuevas habilidades de Fikrul. Te necesita allí lo antes posible. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. Y si no hay ningún Kel de los Kels que desafíe a Fikrul... Debemos acabar con esto. Gracias. Gracias. Ah, ¿eres tú? Me han dicho que tendré representación legal. Algún tipo de defensor de este deplorable sistema. No reconozco este tribunal. Renuncio a toda defensa. En el fondo, sé que ya se ha dictado sentencia. Que mi cuerpo colgará de los muros de la ciudad para calmar a su gente. Un monstruo menos. Un monstruo menos. ¿Por qué le diste tu voz al sirviente celador? Hace mucho tiempo, Varix dio instrucciones de mantener la cadena de mando en caso de que tuviera que marcharse. Un protocolo enterrado y olvidado. Varix no esperaba que el sirviente... ...tuviera una crisis de identidad. Sí, una desgracia. ¡Vamos! ¡Vamos! Están llegando a refuerzos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Están llegando a refuerzos! ¡Suscríbete! 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 Ronda extra Impresionante Sí Se te ha atendido la victoria Ronda extra No desanimes Reinicio de memoria Impresionante El azote La bombiga La madrugista La madrugista La madrugista ¡Gracias! 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 ¡Otra ropa! ¡Diparaos para el juicio! ¡Me aguardan muchas luchas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saborea la victoria es... tú... has ganado ¡Gracias! 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 Me aguardan muchas luchas. Me aguardan muchas luchas. Los enemigos avanzan con los pedazos. 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 Los enemigos avanzan los pedazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Una onda extra. Impresionante. Se te ha atribuido la victoria. Se te ha juzgado. No estás arraigada. Barix no lo considera justo. ¿Qué pasa? Una poderosa comandante psiónica se prepara para una batalla. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Haces honor al título de varón asesino Tu armadura está manchada con el hétero oscuro de muchos repudiados Pero matar no basta contra los muertos Es obvio que Ficru le está buscando algo en el presidio de los ancianos No sabemos el qué Pero tengo una canción en la sangre Una corazonada Que me da miedo Es una peligrosa arma de nuestro pasado Un recuerdo de una casa olvidada Resucitada en la oscuridad Vuelve al presidio E impide que los repudiados resuciten lo que debería seguir bajo tierra ¡Gracias! 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 Los horrores han acudido en masa Carroñeros ávidos del poder de Fingrull, no dejes que te detengan. El celador nos ha expulsado de los sistemas administrativos. No puedo ayudar desde aquí. Los controles locales son antiguos y suelen dar error, pero quizá haya un modo de continuar. No puedo ayudar desde aquí. No puedo ayudar desde aquí. No puedo ayudar desde aquí. Podemos forzar un reinicio, sí. No puedo ayudar desde aquí. No puedo ayudar desde aquí. Sí, qué raro. Barix, no estás seguro del origen. Síguelo, portaluz. Fingrull nos está esperando. Protegen a su comandante. Arráncales la esencia de la carne. Deja que su esencia alimente tu rabia. Arráncales la esencia de la carne. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que busca? Barix, escucha música otra vez. Las respuestas deben de estar cerca. Barix, escucha música otra vez. 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 ¿Lo ves? El recuerdo de las guerras de la Recife. La casa de los lobos caídos liderada por Escolas, el rabioso. Barix, escucha música otra vez. Barix, busca una fuerza para guiar a los desperdigados en momentos de dudas e ira. Pero ahora ve como Cicru le ejerce su poder. Falsa vida para un ejército de muertos con gente como Escolas, como peones. El eco busca un nuevo portador. Alguien que esté a la altura. Nos echabas de menos. Nos echabas de menos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Echo lo ha reanimado! ¡No ganaremos esta batalla por tal luz! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 Me pregunto qué más descubriremos Así que la escriba Aido quiere organizar una fuga Nunca pensé que se atrevería a desafiar a la vanguardia Puede que mis enseñanzas estén calando por fin Aunque a mí me parece absurdo Ceramis nunca ha escatimado en nada No ha hecho más que malgastar estos años Eter, vidas, armas, un derroche Acabará derrochando también la buena fe de Aido Ya lo verás Pero... Los negocios son los negocios Veo que traes mi pago Te he dejado en la consola lo necesario para abrir la celda ¡Ah! Y no dejes que los praxicos te atrapen Es probable que te tomen por uno de sus prisioneros fugados Ahora vete Ceramis y Ficrul se destruyan mutuamente Pero... No dejes que le pase nada a la pequeña Aido ¿Eh? ¿Eh? VENTA V Produktiones V ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vuelvo a mi celda? ¿O por fin he agotado tu paciencia? Te propongo un trato. Si no haces ninguna estupidez, no le contaré al resto de la vanguardia que el mejor de sus guardianes te ha dejado escapar. Y todos haremos como si Cora no lo supiera todavía. No hablas en serio. ¿Aido cree que aún tienes la capacidad de hacer lo correcto? Es ingenua. Más bien, optimista. ¿Aido me ha convencido de que puedes ayudarnos a averiguar cómo parar a Fikrul y necesitamos ayuda? Por eso he optado por confiar un poco en ti ahora mismo. La ciudad seguirá creyendo que Eramis se ha alargado. Yo me ocupo. Pero no hagas que me arrepienta. Cuento con vosotros, guardián. ¿Eramis? Necio insufrible. Y ahora estoy a tu merced. Para mantener la discreción, separemonos ahora. Hablaremos cuando llegue a las coordenadas de Aido. Y ahora estoy a tu merced. Y ahora estoy a tu merced. Gracias.